Mírame a los ojos y verás que siento por ti Si exploras en tu ser, me hallarás, no buscarás más Dime que sientes mi calor y que correspondes mi amor Sabes que sí, todo lo que hago lo hago por ti Mírame a los ojos y sabrás que nada te ocultan Soy como tú ves, tómame Quisiera poder, poderte lograr Dime que sientes mi calor No quiero más que tu amor Sabes que sí, todo lo que hago lo hago por ti No hay amor como tú Y otro que te ame así No hay lugares si no estás Donde quieras estar también No hay lugares si no estás Solo dime, sientes mi calor Nada quiero más que tu amor Quiero luchar por ti Sufrir por ti Yo daría sí, morir por ti Sabes que sí, todo lo que hago lo hago por ti No hay lugares si no estás 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 Ay, ay Ay, ay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!